¡Ho, ho, ho! ¡Feliz casi Navidad! He copiado a Rubius, no sé por qué, pero me andan diciendo que es muy parecida a la presentación de Rubius, ya que él dice, muy buenas criaturitas del señor, solo que yo puse muy buenas demonios de YouTube. Y pues ya, para callar las bocas, pues decidí mejor cambiar mi dicho ahí de muy buenas demonios de YouTube a muy buena gente de YouTube, hasta que encuentre una mejor manera. Y pues bueno, como viene siendo muy habitual en mi canal, estoy grabando este video en la noche, son las dos y media de la mañana, y mis padres, mi hermana y mi sobrino están dormidos, y pues yo, como viene siendo muy habitual, Intento hablar lo más callado posible para que ustedes me escuchen, así que bueno, vamos a seguir adelante, y se notarán que ya me cambié la skin, o sea, la skin que tanto querías ponerme de mí, de Santa Claus, o sea, este soy yo, ay, como molo, soy Santa Claus, o sea, soy Dante, Dante Claus. Bueno, ya, tonterías de esa parte, así que bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Pues les voy a mostrar todo lo que he avanzado en esos últimos días, que creo que el último video que subí de Fanendon fue hace cuatro días, creo, y de esos cuatro días estuve pero muy ocupado, estuve construyendo muchas cosas, he ido al Nether, he construido, he seguido mi construcción de la casa en creativo, y he encontrado muchas cosas, así que bueno, vamos a primero sacar cosas que tengo aquí, que sería, ¿qué sería? ¿qué puse? Si ya lo había sacado, soy tonto, es que ya, ya saqué todo lo que tenía, y también fuera de cámaras estuve lleno de las cuevas, y conseguí veintitrés diamantes, o sea, bueno, ya tenía nueve, así que, sí que, veintitrés, le quitamos nueve, creo que encontré como unos quince diamantes, creo, no, encontré catorce diamantes, en una cueva que está hasta, no sé, creo que hasta el mero fondo allá, ahí casi, cruzando, cruzando, cruzando el océano, creo, creo, es que no me acuerdo muy bien, pero sí, fue, fue un lugar súper lejos, vamos a hacer algo, vamos a, ahí, vamos a hacer nueve días, porque siempre cuando empiezo, cuando empiezo a grabar, siempre se me hace de noche, no sé por qué, y si ven, que aquí sale, tu modo de juego se ha cambiado, tu modo de juego se ha cambiado, tu modo de juego se ha cambiado, es porque en este mundo, quién sabe por qué, pero siempre empiezo en modo creativo, y pues ahí me, me lo tengo que quitar, pero antes de quitarmelo, ya saben que me aparece la crystal ball, y, bueno, que en el modo creativo, pues me la quito, así, la, la elimino, y también, bueno, pues en este episodio, bueno, antes de grabar este episodio, lo que pasó es que, la crystal ball, por tonto, le di clic derecho, y yo le quería dar clic izquierdo, no sé por qué, pero le di clic derecho, y aquí, me apareció, un, ¿cómo se dice?, una casa, como una tipo casita, pero con librerías, con mesa de encantamientos, pero estaba rodeado de piedra base, o sea, todo esto me lo destruyó, o sea, ahí se ve el árbol, todo esto me lo destruyó, hasta parte de mi casa, y pues ahí tuve que estar, tuve que ponerme otra vez en modo creativo, para quitarlo, y pues me desesperé bastante, porque le quitó vida a mi esposa, le quitó tantita vida, y pues ahí ya la curé, a mis máquinas también, bueno, a, a Vanilla y a Blue, se la, ya la, de hecho a ellas no las he curado, ni es que hace cuánta vida tengan, así que bueno, y ahora sí, vamos a ver la construcción, vamos a ver mi casa, y si ven que, y, y para que vean que si estuve pero muy ocupado, mira, miren a mi dinosaurio, ay, qué mono, o sea, ya creció, ya ha crecido demasiado, qué bonito, qué bonito, en serio, qué bonito, y también los cultivos que también ya crecieron, para que no digan que no estuve pero muy ocupado, yo estuve fuera de cámaras mucho tiempo, y pues por eso mi dinosaurio ya creció, o sea, veanlo, veanlo, es hermoso, y como les dije en el nether, pues ahí conseguí más, más de esto, más, más piedra brillante, y pues puede ser, bueno, puse los dos bloques, solo puse dos bloques, dos miserables bloques, y aquí está, primera presentación de mi casa, yo diría que queda bastante bien, queda bastante bien, madre mía, ahí mi madre, quítanle a mi hermana, vamos, o sea, los, las hojas, que eso lo hice con el chisel, o sea, arranqué hojas de los árboles, con unas cizallas que ya se me rompieron, se me rompieron al instante, porque, pues estuve muy ocupado, o sea, con las cizallas, quién sabe por qué, pero cortaba tan en el césped, porque pensaba que podíamos hacer, con el chisel, cosas con, con las hojas, pero no, no se puede, y queda bastante bien, yo diría que queda bastante bien, a ver, mira el mensaje de Whatsapp, estos muñecos, los saqué en modo creativo, o sea, estos sí los, sí digo que los saqué en modo creativo, o sea, son súper monos, y también, pues esto, esto fue idea mía, entramos a mi casa, antes de entrar a mi casa, quiero que quede muy claro, los que hayan visto el episodio anterior, pues, quiero que vean otra vez el episodio anterior, para que vean cómo estaba mi casa anteriormente, y ahora, cómo está ahora, entramos, y lo primero que podemos ver, un mini árbitro, con sus regalitos, o sea, es muy bonito, y ahí la estrella moda bastante, en serio, y del otro lado, un árbol más grande, y con sus regalos otra vez, pero, esto no es todo, lo que quiero hacer es, no sé si lo haga fuera de cámara, o lo haga, o lo haga, en un video, ¿qué voy a hacer? Pues voy a arrancar, bueno, voy a, voy a talar, como quién sabe cuántos árboles, para hacer un árbol de navidad gigante, o sea, gigante, quiero que quede gigante, o sea, voy a arrancar todo esto, bueno, porque siempre digo arrancar, arrancar, voy a talar todos estos árboles, y voy a hacer un árbol gigante, en esta zona, quiero que quede gigante, ¿por qué? Pues porque se me dio la regala gana, y pues porque vi el árbol ese, y pues se me dio la gana de hacerlo, y también estas cosas, o sea, eso mola, ¿no? O sea, estas cosas molan, parece como si estuvieran nevando, o sea, son los típicos adornitos, pero sí, o sea, casi nada cambió, aquí tenemos a mis, a mis renos, a mis renos, a mi, aquí me puedo subir, ahí diciendo que, ay, mira, ya tengo miniatura, mira, mi miniatura, madre mía, pero qué épica miniatura, en serio, vamos, 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 ¿cómo se llamaban? ¿cómo se llamaban? Bueno, Rodolfo, Rodolfo y el otro, vamos a ponerle Beethoven, vamos, vamos Rodolfo, vamos Beethoven, madre mía, venuda miniatura aquí, en serio, y también, como pueden notar, Eris ya también ha crecido, o sea, ya está casi más, ya casi está de mi tamaño, mejor dicho, mírenla, madre mía, ya casi está de mi tamaño, Eris, sé que sí has crecido bastante, hija mía, madre mía, pero bueno, bueno, notarías mías, y casi estoy a punto de terminar esta zona de las librerías, me falta muy poquito de terminar, me faltan cuatro, cinco, seis, siete, ocho bloques, y me estoy dando cuenta que porque pongo piedra los míos aquí, si la puedo poner allá, pero bueno, no me voy a pasar otra, otros episodios ahí en, no sé si quitarlos y ponerlos en el portal o dejarlos aquí y otra vez al Nether, no estoy realmente seguro, pero bueno, pero sí, o sea, creo que ya puedo hacer encantamientos de nivel 30, creo, con estos librerías, creo que ya son suficientes para encantar nivel 30, ahorita lo compraré, cuando haga una nueva armadura, que creo que será más fuerte que la misma de diamante, es más fuerte y tiene una habilidad especial esa armadura, ya después la veremos, en esta zona hice, pues esta zona quiero que se haga como la cocina, o sea, esa zona va a estar más decorada, voy a poner cosas de cocina y todo eso, aquí tengo los hornos, ahí la mesa de encantamientos, la mesa de trabajos y algunos cofres que ahí voy a poner la comida que he hecho, así que bueno, vamos al segundo piso, ahí voy a poner las pociones y todo eso, de ahí donde está esa cosa, voy a poner las pociones, o sea, tengo muchas cosas que hacer y subimos, aquí están mis, mis proyectores, me parecía haber escuchado un creeper, aquí están mis dos proyectores, Juan y Cristian, Juan y Cristian, no, no, Jera y Cristian, sí, Jera y Cristian, vamos, ¿por qué Jera y Cristian? Pues son unos amigos de los chibres que me caen súper bien y pues ahí creo que estén en mi serie, así como guardianes, Jera y Cristian, por favor, protejan mi casa y protejan a mi hija, aquí tengo pues mi zona esta de juguetes, o sea, aquí tengo a mi muñequita que la cara me da un poco de miedo, pero es bien mona, o sea, está bien monita, aquí tengo la cosa esta de que podemos dibujar, creo, no, creo que se llama, pero yo una vez tuve uno de esos, mi conejito, Nyshees, ¿por qué Nyshees? Pues así se llama una youtuber, Nyshees, así se llama uno youtuber y pues me gusta, me gusta sus videos igual que de Symphony, me gustan mucho sus videos y pues le quise poner Nyshees, aquí tengo las cartas de póker y aquí tenemos un mini arbolito de navidad, con sus regalitos y todo bien bonito, ay qué bonito y aquí no podemos hacer, no podemos interactuar con esto, así que bueno, del otro lado tenemos la zona de los cofres, aún me faltan más cofres por colocar porque tengo muchos mods instalados, pero aquí está la zona de los cofres, aquí tengo a mi muñequito, o sea, ya saben ese de que lo tienes que agitar, aquí tenemos a mi mini Santa Claus, ay qué bonito, pero yo en este día soy Santa Claus, así que a mí me tienen que pedir los regalos, a mí me los tienen que pedir, así que déjenos en los comentarios qué regalos quieren que les dé, obvio que en Minecraft, aquí tenemos mi casa de jengibre, 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 creo que sí se llama casa de jengibre, ahora entramos a mi cuarto que ya ha cambiado un poco, ay, si es que puedo entrar, ahí miren, como pueden notar aquí tengo lo típico del reloj que puse antes, son las, qué horas son, son las 2 de la tarde, creo que son, sí, son las 2 de la tarde, aquí tenemos mi espada que está tirada, sí, alegre la vida, o la que hace espada, es bien bonita, aquí tenemos a mi Arturito, a mi cubo Rubik, ya construido, ¿quién lo hizo? pues yo, obvio, aquí tenemos la espada de Sao, no recuerdo que es, ¿cómo se llamaba esa espada? pero aquí la tengo, mi cama es negra y blanca, como me encanta a mí, o sea, está genial esta cama, me encantó, y lo mejor es que podemos dormir aquí, interactuar con una cama, aquí es donde me levanto para hacer mis videos, voy a poner, aquí estoy editando mis videos, o sea, ese video que lo están viendo, pues lo estoy editando más al rato, pero aquí por el momento creo que estoy editando el, me cargué, me cargué mi laptop, vamos, ahora mi video se canceló, no, tendré que empezar otra vez de cero, así que bueno, vamos, hacemos esto, le damos clic, 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 listo, ahora sí, procesando, listo, bueno, tonterías mías aparte, aquí tenemos mi televisor, que no podemos interactuar, es lo malo, pero tengo mi televisor, otra espada, y una pecera, muy bonita, aquí está Nemo, este es Nemo, y estos, este será Dory, y este vamos a ponerle Paola, ¿por qué Paola? Pues, no sé, Paola, se queda como Paola, aquí tengo otro arbolito, otro arbolito de Navidad, bien bonito, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que mostrarles, pero este video solo es para mostrar mi casa terminada, y para hacer algunos crafteos, que son bastante útiles, para las cosas que quiero hacer, así que bueno, vamos a, vamos a mi casita, a la casa provisional, esta que tengo acá, que aún no está terminada, tú, hola, ¿qué hace? No me puedo subir, yo pensando que me podía subir, así que bueno, vamos a entrar aquí otra vez, hola Blue, hola Vanilla, hola Ivana, cuando, es que en serio, el nombre Ivana, ¿por qué tuvo que salir Ivana? ¿Tienes algo en contra de Ivana, Dante? No, es que como, mire, momento, momento, Dante, es que como mi mejor amigo se llama Iván, y pues me tocó tener una esposa que se llama Ivana, ¿coincidencia? Sí, sí, para los que no sepan, mi mejor amigo es Iván, o mejor dicho, Eren Gamer, es mi mejor amigo, y pues por eso espero, en la vida real se llama Iván, que ella lo dijo en uno de sus videos, creo que lo dijo, y pues o sea, sí, Iván, y me tocó una esposa, o sea, ya tengo una esposa que se llama Ivana, o sea, imagínense, si mi mejor amigo se llama Iván, y tengo una esposa en Minecraft que se llama Ivana, para mí es un poco incómodo, porque, en serio, se siente raro, o sea, los mejores amigos serán mejores amigos para toda la vida, no terminarán siendo novios, ni novias, para nada, o sea, no pueden terminar siendo novios los mejores amigos, o mejores amigas, o sea, un mejor amigo con su mejor amiga no pueden terminar siendo novios, o a lo mejor sí, a lo mejor sí, porque nunca se sabe, pero yo tengo una mejor amiga que se llama Claudia, y otra, y otra, bueno, pongámoslo así, tengo una Ema, que significa eres mi mejor amiga, y es una que se llama Marcela Marrufo, que ya hice un video, el especial de Halloween con ella, y estamos preparando el especial de Navidad, y tengo, miren, al lado izquierdo tengo mi Ema, Marcela, y al lado derecho tengo a mi mejor amiga que se llama Claudia, que voy a hacer unos videos con ella, que son de retos que me han estado poniendo ustedes, son unos retos que tengo que cumplir a fuerzas, y pues voy a hacer videos con ella, así que bueno, ¿qué voy a hacer? Ah, sí, voy a ponerme a hacer, esto, los, ¿cómo se llama? Los ladrillos, ladrillos estos, infla, 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 ¿qué me pasa ahora? Que no sé hablar, así que bueno, tengo esto, pero primero, lo primero, con los diamantes, vamos a hacernos una pechera, una pechera de diamante, bien, y ahora, con la pechera de diamante, vamos a hacer esto, ¿qué vamos a hacer? Pues esto, necesito cuero, y dos, y tres diamantes, ok, agarramos tres diamantes, ¿y cuánto cuero era? Creo que eran cuatro, cuero, ¿y tengo cuero? No tengo cuero, maldición, no, no tengo cuero, así que bueno, tendremos que buscar vacas, espero que encuentre, tan siquiera dos vacas, y esta espada ya está a punto de romperse, maldición, bueno, digo vacas y encuentro un pato, maldición, últimamente estoy diciendo mucho maldición, estoy, últimamente estoy viendo mucho Anthony y Darick, es que sí, es que sí, los videos de algunos youtubers me encantan bastante, aunque muchas personas me lo recomiendan, pero, o sea, algunas personas me han recomendado Galaxia, Mario, Mario, ¿cómo se llama? Mario Aguilar o Mario Bautista, es que no acuerdo muy bien de su nombre, que dicen que hace videos como Germán, y pues me vi uno de sus videos, no me gustó para nada, y había otras personas, solo que no acuerdo de sus nombres, así que bueno, pero sí, o sea, yo prefiero mejor a los youtubers españoles como Vegetta, Willyrex, Luzu, Alexby, Stax, todos ellos, o sea, sí, los prefiero mejor a ellos, y bueno, y también a Fernanfloo, a Germán, a Lenay o Lele, como se llaman en YouTube, pero bueno, o sea, sí, o sea, prefiero mejor a sus youtubers que a los de, no, o sea, sí, prefiero mejor a ellos que a otros, porque, sinceramente, bueno, a Anthony y a Darik, o sea, ellos también, ellos también cuentan, y prefiero mejor a esos youtubers, porque estos tan siquiera hacen gameplays, bueno, Germán, hola, soy Germán, me gusta más que juegue a Germán, aunque hola, soy Germán, ya que sí me ha subido videos, pero yo los sigo subiendo, yo los sigo viendo, porque me gustan los videos que hace, o sea, son muy entretenidos, me hacen reír, y, pues, ¿cómo decirlo? Eh, Ustedes ya no valen, Mi Pegasos Pegasos Que me da algo, que me da algo, que me da algo Dos, bueno, no sé cuántos episodios, pero no sé cuántos episodios, buscándolos, buscándolos, malditos Bueno, 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 ya, no debía haberlo matado, en serio, se me laguea, se me laguea, se me laguea, maldición, es que como esta zona es nueva, y se están generando estructuras, y los, y los, ¿cómo se llama?, y los animales, pues se me va a laguear un poco más, así que tú te mueres, a ver, aquí debe dejo algo importante, ¡Oh!, las alas, ¿y para qué sirven las alas?, no tengo ni idea, Bueno, si mal no recuerdo, con las alas podíamos volar, Me timaron, me timaron, maldición, me timaron, me dijeron que con las alas podíamos volar, pero era mentira, estoy viendo ya un, no, es un árbol, pensando que era una vaca, Oye, en serio, es que no hay ninguna vaca, A ver, voy a poner un indicador aquí, Pegasus, Pegasus, O sea, mejor que te quedes aquí, porque no quiero estar buscándote, quién sabe hasta dónde, Ok, aquí tenemos a mi Pegasus, no, no Pegaso, Pegasus, Pegasus, como el de Beyblade, 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 Bueno, ya, vamos, seguimos adelante, pero lo que me gusta saber es, ¿para qué es esto?, lo Pegasus, Porque, y allá estoy viendo un, un, una vaca, al fin, una vaca, pero en serio, quiero saber para qué es esto, Porque le estoy dando al, al Ney, al Ney, y no me deja ver el crafteo, así que bueno, creo que no tiene crafteo, Y ya después, o, me voy a poner a ver unos videos sobre este mod, de los Pegasus, Porque también me dijeron que con las botas del, de los unicornios, eh, bueno, también vi videos de que con las botas del unicornio podíamos volar, Y, pues, lo intenté, lo intenté hacer, y no, no me funcionó, o sea, no, no podía volar con, con esas botas, Y quiero ver por qué, o sea, cuál, cuál es la diferencia en, en las versiones 1.7.2 y en la versión 1.7.10, Qué cosas cambiaron y por qué las cambiaron, porque, sí, o sea, esas, esas botas me hubieran servido bastante para volar, Ahí para no estar en modo creativo, ahí puedo estar volando alegre la vida, y, madre mía, vaya vacas que hay acá, Así es cierto, pues ya de un solo golpe las mato, porque este spa tiene 16.25 daño, yo ando, quién sabe cuántos clics, Vamos, ¿cuánto llevo grabando? 20 minutos, bueno, creo que este va a ser un video bastante corto, o sea, voy, voy a hacer la armadura que les dijo, Que les dijo, que les digo, eh, voy a hacer la armadura que les, que les digo, así para que vean cuál es su especialidad, Esa armadura que, sin duda, va a ser algo genial, y aparte, las animaciones de esas armaduras están geniales, me encantan, me encantan, Aunque tengo que darle, pero quién sabe cuántas veces al espacio para que funcione, pero, valdrá la pena, yo creo que valdrá la pena, Pero sí, vamos, matamos a estas vacas, y yo diría que con esto, ¿cuánto cuero tengo? 5, sí, mira, justo, justo, Y si, como les dije, si la mesa de encantamientos ya funciona de nivel 30, pues ya, la armadura que me haga de diamante, Ya la podría encantar a nivel 30, porque tengo nivel 32, y maldición, no, no los puedo usar, O sea, ya llevo, creo que llevo 15 episodios, creo que llevo 15 o 14, no me acuerdo cuántos episodios, Sí, sí, creo que llevo 15 episodios aquí en Falendón, que es sin duda, o sea, la primera temporada, Bueno, la primera temporada, la temporada en la que se canceló, bueno, sí, la primera temporada, se canceló, Y solo llegué como al episodio 10, y este ya voy al episodio 15, Quiero que esta serie dure bastante, en serio, quiero que dure bastante esta serie, Y espero que no se vaya eliminando mi mundo como anteriormente, Madre mía, di un escupitajo tremendo ahí en la pantalla, así que bueno, Si los crafteos van de este lado, maldición, a ver, entramos, dejamos un cuero aquí, Y ahora, el crafteo, madre mía, que no puedo dejar cuero aquí, porque ya, ya anda todo lleno, Ni aquí puedo dejarlo, así que bueno, a ver, vamos a hacer el crafteo, ¿Cómo era? Creo que era, tengo los diamantes, sí, era esto acá, ¿Dónde está la pechera? Aquí, y el cuero acá, ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y tendríamos el diamol LED Wings, ¿Para qué sirve? Pues primero, lo primero, vamos a ir a encantarnos esta armadura, Vamos a encantárnosla, A ver, además ya tengo un título para este episodio, Creo que se llama Dante Closs, No, no, no me suena este nombre, Vamos a ver si podemos encantarnos a nivel 30, Madre mía, otra vez esto, no, no, Bueno, male, Prefiero a las mujeres, Continúe, Back, no, Vamos a ponerle que no, Uy, 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 Ay, que me había asustado, Que me había asustado, maldición, Que me había asustado un instante, Bueno, Esto aquí, Uh, nivel 30, Lo encantamos, ¿Pero qué es esto? Aerial Sweetness, ¿Pero qué es esto? Por favor, ¿Pero qué es esto? ¿Qué me estás contando? No, Colocamos, Bueno, Si es que el lag me permite colocarlo, ¿Pero qué es esto? Aerial Sweetness, No sé que sea, Pero bueno, O sea, Yo seguiré jugando, Porque no, No estoy realmente seguro que sea eso, Y, Madre mía, Las alas, Las alas, Es que mola bastante, O sea, Soy un demonio completo, Ahora sí, Soy un maldito demonio completo, Y ahora, Vamos a mostrarle lo más épico, Madre mía, Se me está laggeando un poco, Creo que fue desde, Desde ese bajón, Bueno, Desde que ese, Desde que se mató, Así que bueno, Vamos a mostrarlo, Momento, Épico, Vamos, Madre mía, Madre mía, O sea, Pueden ver la animación, O sea, O sea, Bueno, Se me está laggeando, Se me está laggeando, Bueno, Que se me, Ahí vamos, Ahí vamos, Ahí vamos, Ahí vamos, Ahí vamos, Ahí vamos, Podemos volar, Misión, Podemos volar, Oye, Es que en serio, Es que esto mola, Me servirá bastante, Esto me sirve, Bastante, Si es que el lagge, Me lo permite, Si es que el lagge, O sea, Y las animaciones, Es que mola, Mira, Y lo mejor de esto, Es que no tenemos daño por caída, No tenemos, Pero ningún maldito daño por caída, O sea, Miren, Estoy, Ni siquiera estoy cayendo, A velozmente, Estoy, ¿Cómo se dice? Estoy, No sé, Pero, O sea, Esto me va, Esto me encanta bastante, Porque aparte, Podemos irnos caminando, Madre mía, Es cierto, O sea, Solo podemos ir para, Solo podemos ir hacia arriba, Creo, Ah, No, Miren, Es que miren, Es que, Dígame que no mola, Dígame que no mola, Podemos ir, Me puedo ir así libremente, Por todo el mundo, Me puedo ir así como yo quiera, Y lo mejor es que, Ni nos hacemos daño, O sea, Vamos a bajar, Estamos bajando, Así alegre, Y, Listo, Ahí estamos, Y, Y las alas como que se me guardan, O sea, O sea, Ya vieron, Se me guardan, O sea, Se, Se, Se doblan, Es que, Es que este mod, Es que este mod, Me ayudará bastante, Me ayudará, Pero bastante, Bueno, Creo que aquí vamos a dejar el episodio de hoy, Creo que fue un día bastante productivo, Tengo muchas cosas, Ah no, Primero vamos a, Vamos a intentar algo con el chisel, Eh, Le damos el chisel, Y vamos a ver, Esto de infradrillos, Hmm, Listo, Uno, Que, Que sirva para, Para esta zona, O sea, Para la mesa, Para, Lugar de pociones, Este no, 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 Creo que no me acuerdo cual era, Creo que si era este, Pero no se, Bueno, Pues por dentro, Por mientras me quedo con este, Y con esto, Que se puede hacer, No, Vaya tontería esto, Las armaduras, No, Las armaduras, Obvio que no, Es que estoy pensando, Malición, Esto tampoco, Es que hay muy pocas posibles, Ah, Que soy tonto, Que soy tonto, Que soy tonto, Que cociné todo, Cociné todas las piedras del nether, Malición, Que la cociné toda, No puede ser, Se había olvidado, Que la había cocinado toda, Bueno, 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 Y con la piedra del nether, Así normal, Podía, Había un crafteo, Malición, Que no, No puedo dormir, Porque me estoy cerca, Bueno, Ya que, Tendré que ir, A asesinar, Venga, Ah, Está cerca, Y está justo aquí, En la puerta, Y usted va a donde iba, Y usted a donde iba, Pringado, Pringado, Vamos, Ahí hubo un bajón de FPS, Que no es ni medio normal, Subimos, Volando, Y me encanta, Como suena lo de las alas, Ahí parece como si, En realidad, Estuviera volando, A ver, No puedes acostarte, No puedes acostarte ahora, Y muestro cerca, Vámonos, Pues ya me acosté, Ya me acosté, ¿Qué les parece? Supero a la lógica, Supero a la lógica, Porque ya hasta puedo volar, Sin creativo, Y puedo volar, Malición, Y usted diciendo que no se puede volar, En supervivencia, Pues, Tómela, Tómela, Puedo volar en supervivencia, Puedo, Bueno, Traerme todo esto a, A esta, A mi casa, Y no sé si desmantelar esta casa, O, O construir aquí, La casa para mi hija, Y de seguro su futuro esposo, Así que bueno, Fue un día bastante productivo, Yo quiero que aquí voy a dejar el episodio de hoy, Y, Sí, Sí, Lo voy a dejar aquí, Pero, Me voy a despedir, Adentro de mi casa, Donde tengo los arbolitos de navidad, Y donde tengo a mis renos, ¿Cómo se llaman? Eh, Rodolfo, ¿Y cómo había llamado el otro? Creo que le llamé William, No, No me acuerdo muy bien, Después lo veré en el video, ¿Cómo, Cómo llamé a mis renos? Así que nada, Así que bueno, Ah, Si vieron aquí, Es que tuve que romper eso, Para que el árbol se vea completo, Pero ya después, Cuando se termine esto de las navidades, Pues ya, Lo arreglaré, Así que bueno, Eh, Déjame quito esto, Para que se vea, Me vea más navideño, Ya, 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 Es que así mola bastante, Es que así mola bastante, O con las alas, Juro, O sea, No, Sin las alas, Espero que les haya gustado este video, Ya saben lo que siempre digo, Si me dan me gusta, Me apoyan bastante, Y pues como ya saben, O sea, Ahora, Mi, Mi presentación será muy buena, Gente de YouTube, Ya que muchos me han estado diciendo, Lo de Rubius, Y pues ahí como, No quiero que me digan nada del Rubius, Bueno, O sea, Si me gustan sus videos, Pero o sea, No, No quieran que estoy copiando al Rubius, Solo porque, A madre mía, Parece como si hubiera matado, Como si estuviera asesinado a Rodolfo, Así, Espérate, Ahí, Ahí, Muy bonito, Y si, O sea, Como les digo, No, No quiero que, Que, Que piensen que le estoy copiando al Rubius, Y nada de eso, O sea, Yo solo estoy haciendo mis videos, Y pues pensé en eso, Muy buenas demonios de YouTube, Porque, Pues ahí como soy Dante, Y pues ahí, El juego de Deadly Cry, Pues se trata de demonios, Pues se me ocurrió eso, Pero para que no piensen que estoy copiando al Rubius, Pues voy a usar esta de muy buenas gente de YouTube, Y creo que, Se me hace mucho más fácil decirlo, Porque el otro, Muy buenas demonios de YouTube, Y muy buenas gente de YouTube, O sea, Si mola bastante, No sé, Después ya lo veré, Pero bueno, Espero que les haya gustado este video, Si fue así, Le un me gusta, Si quieren, Si quieren que siga subiendo, Bueno, No olviden que, Seguiré subiendo Will Battle, Seguro con Aaron Gamer, O si no en solitario, Y también que voy a subir, Un video de Will Battle, Con la hermana de Seth, Creo que lo subiré, Con la hermana de Seth, Ya vieron que lo subí, Ya subí un video con la hermana de Eren, Ahora subiré un video con la hermana de Seth, ¿Por qué? Pues porque YOLO, Así que nada, Me despido, Muchas gracias por ver este video, Y nos vemos a la próxima, Adiós.